Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a En Vivo, aquí en plena redacción del país. Estoy encantado de saludar a Alejandro Martínez, ¿qué tal? Muy bien. Y a Diego Cantero, que seguramente te conoceréis más como funambulista, y viene a presentarnos su cuarto disco, El Observatorio, porque claro, todo buen funambulista tiene que subir ahí arriba para echar un vistazo a cómo están las cosas, ¿no? Al final le acabo de dar otro sentido al nombre del disco y me gusta. Pensar que desde la distancia tiene más objetividad, con lo cual más verdad y más certeza a la hora de escribir. Pues tras cuatro adelantos has presentado el disco el 1 de febrero. Así es. Y ya has tenido un poco de tiempo para digerirlo y ver cómo lo está recibiendo la gente. ¿Estás contento? Sí, muy feliz. Con todo, imagínate que son tres o cuatro años trabajando en mi casa, solo enseñándoselo a los más cercanos e imaginando si volveríamos a conectar con la gente. Pues al final uno cuando hace el disco lo que quiere es comunitarse y que te entiendan y explicarte, ¿no? Así que feliz. He tenido la oportunidad de irme a firmar discos a un montón de centros comerciales, de recibir el feedback también por redes sociales y siento que sí, que volvemos a conectar, que seguimos creciendo junto a un montón de público que viene con nosotros. Por cierto, deciros también que a mí una de las cosas que me ha gustado mucho del disco, porque me gusta que se cuide los formatos vendibles, es el tema del arte. ¿Qué lo ha hecho? El diseño lo ha hecho Seila Platero, que es una diseñadora que trabaja en Sunni Music, y con la cual ha estado compartiendo las canciones desde la composición para que fuera armando su universo. Y la verdad que al final creo que la música, y concretamente mi música, tiene mucho que ver con las imágenes. Procuro que cada frase tenga una imagen asociada y Seila sin duda ha sabido plasmar perfectamente un universo que yo no imaginaba visual, sin embargo ella me ha puesto por fin la cara. Otra cosa que me ha gustado es que has vuelto a trabajar con el productor de tu disco de 2014, Tato de la Torre. ¿Cómo ha sido eso? ¿Después del camino que tenías? Sí, no sé cómo he conseguido engañarlo otra vez, pero lo he conseguido. Así que no solo eso, sino que se viene de gira, se suma a la banda de Funambulista. Con lo cual para mí a alguien a quien le voy enseñando las canciones, que me las va haciendo crecer, que me las lleva a lugares donde yo a priori no imagino, alguien que creo que puede tener una visión más amplia que yo sobre mis propias canciones. Tenerlo cerca es un privilegio y ahora que se suma a la banda creo que termina de cerrar el círculo y termina de darle sentido a toda la banda, a todo el concepto y a toda la historia del grupo, de la banda, de nosotros. Me has hablado ahora de hacer crecer canciones y tú en eso eres un experto, has escrito para muchos artistas muy conocidos de este país, también has trabajado con muchos otros en arreglos musicales y en producciones. Vienes de Dual, de tu disco de colaboraciones, pero ahora es como el momento de Funambulista. Sí, es el momento de reivindicar, el observatorio también reivindica un poco mi parte interpretativa. Es decir, sí que soy el compositor pero también quiero ser el cantante. Quizá en ese disco de duetos que fue una experiencia magnífica que nos llevó hasta aquí, hasta donde estamos y a nivel personal fue algo muy gratificante y a nivel profesional evidentemente amplió muchísimo público. Pero ahora sí, llegaba el momento y me apetecía cantar mis canciones yo solito. La gente entra a este directo de en vivo para veros tocar a vosotros, así que el escenario es todo vuestro. Aquí en la redacción del país, Funambulista. Muchas gracias. Vamos a hacer exámenes. Vamos a hacer exámenes. Como los pájaros del verano, como me suena el tambo, cuando te tengo yo aquí a mi lado, como la vida se va, como la balsa de la esperanza, como el camino hacia el mar, como este corazón de mudanza, como esa luz que se va apagando lenta en el sur. La luz, esa que nunca se apaga si vienes tú, si vienes tú. Tráeme la alegría a casa, el corazón que late verdadero, el cielo abierto pa' empezar de nuevo, una razón de más pa' que vivirse a un juego. Tráeme olor a primavera y que la soledad se quede fuera y venga el tiempo de sentir sincero, como la libertad, como quererte más, como esa luz que se va apagando lenta en el sur. Tráeme la luz, esa que nunca se apaga si vienes tú. ¿Cómo saber esperar a que las cosas vayan pasando y retrasar el final? Hacer camino al ir caminando, saber que existe algo mal, que a ti y a mí no se está pasando, saber que vas al compás, que mis canciones tú vas llenando con esa luz, que se va apagando lenta en el sur. La luz, esa que nunca se apaga si vienes tú, si vienes tú. Tráeme la alegría a casa, el corazón que late verdadero, el cielo abierto pa' empezar de nuevo, una razón de más pa' que vivirse a un juego. Tráeme olor a primavera y que la soledad se quede fuera y venga el tiempo de sentir sincero, como la libertad, como quererte más, como esa luz que se va apagando lenta en el sur. La luz, esa que nunca se apaga si vienes tú. Tráeme la risa y el corazón, saca palomas de tu chistera, pondré mil flores en mi balcón, lo que haga falta pa' que tú me quieras, que no hay problema sin solución. Y qué bonito lo que nos queda, tráeme la alegría a casa, el corazón que late verdadero, el cielo abierto pa' empezar de nuevo, una razón de más pa' que vivirse a un juego. Tráeme olor a primavera y que la soledad se quede fuera y venga el tiempo de sentir poró, 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 para que vivirse a un juego. Tráeme olor a primavera. Esta canción se llama La vida de antes Está en el aire Girando la moneda Pasos de baile Camisa con chorrera Luna de nadie Fiesta mayor La sangre que se altera La Antonia La Manuela y la Calambre La vida de antes La de la panza llena Que no hay pesambre Si la cosecha es buena Tira pa'lante Ponte el pijama Y duerme en calabuela Tus padres tienen cosas importantes Que traigo el viento del sur Aroma la hierba buena Los paseitos que tú Te dabas por la vereda Todo el pueblo lleno de luz Cuando llega la morena elegante Con todo su aspecto andaluz Prima hermana del alcalde Con tanto arte que yo Ya no sé qué regalarte Que solo tengo salud Tú y tu arema de collar de brillante Haberlo dicho antes Salió el cantante Salió el cantante Comienza la verbena Los maleantes Pierlando la cartera Que corra el aire Espera la sandunga Que la quiera El hijo de Ramón El practicante Que traigo el viento del sur Aroma la hierba buena Los paseitos que tú Te dabas por la vereda Todo el pueblo lleno de luz Cuando llega la morena elegante Con todo su aspecto andaluz Prima hermana del alcalde Con tanto arte que yo Ya no sé qué regalarte Que solo tengo salud Y tu arema de collar de brillante Don Juan el fraile Tricornios y banderas Un pura sangre España aunque no quieras Amor al arte Tres duros el domingo Tengo en la cartera Bien repeinado Pa' ir a buscarte Y tu arema de collar de brillante Y tu arema de collar de brillante Estaba buena Estaba buena los paseitos que tú Te dabas por la vereda Todo el pueblo lleno de luz Cuando llega la morena elegante Con todo su aspecto andaluz Prima hermana del alcalde Con tanto arte que yo Ya no sé qué regalarte Que solo tengo salud Y tu arema de collar de brillante Haberlo dicho antes Esta canción se titula La Casa Encantada. Volveremos aquí cuando pesen las alas, y una triste mirada no responde que sí. Si se gasta el amor y ya no queda nada, y se aburre tu almohada y pregunta por mí. Si ya no hay fiesta en el salón, cuando te abrazo, y empiezas a desdibujar, recuerdos que se acabarán borrando. Si ya no hay fiesta aquí, volveremos aquí cuando te sientas rara, cuando creas que se apaga la llama, cuando tengas anhelo de ti. Cuando veas que el miedo a perder te acorrala, y no encuentres por qué ni coartada, y no sepas muy bien qué decir. Si le hablas al contestador, y tienes ganas, de darle vueltas al dolor, de no querer que llegue la mañana. Si ya no vuelca el corazón, y aprieta el lazo, si te dolió la cicatriz de aquel balazo. Si ya no riega la raíz, bebe despacio, y volveremos hasta aquí, y volveremos hasta aquí. Volveremos hasta aquí, a esta casa encantada, a esta guerra ganada, a este instante infinito por fin. A este 20 de abril, a esta cama oxidada, a esta guerra ganada, a este instante infinito por fin. A este 20 de abril, a esta cama oxidada, a esta guerra ganada, a este instante infinito por fin. A este 20 de abril, a esta cama oxidada, a esta guerra ganada, a esta guerra ganada, a este instante infinito por fin. Volveremos aquí, cuando pese en la sala, y una triste mirada. Pues esta es la última canción que vamos a hacer en este set acústico, y se llama Éramos Reyes. Se rompió el amor, y pasó un invierno eterno recordándonos, Esa triste despedida, desde la estación, separándonos, agrandando las heridas, se nos escapó. No medimos la caída, y nos ganó el dolor, y las noches vienen frías, bajo mi edredor, recordándonos. Cuando éramos reyes, sexo con amor, fiesta en los hoteles, aire en el pulmón, agua entre la nieve, carne de canción. Se rompió el amor, y las idas y venidas en el 22, el olor a golosina, feria y algodón, Se paró el motor, y pincharon las astillas, nos volvimos dos, cada cual con su rutina, contradirección. Con su vida de puntillas, con su confusión, se rompió el amor. Cuando éramos reyes, sexo con amor, fiesta en los hoteles, aire en el pulmón, agua entre la nieve, carne de canción. Cuando éramos reyes, sexo con amor, fiesta en los hoteles, aire en el pulmón, agua entre la nieve, carne de canción. Oh, 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 oh Con amor, fiesta en los hoteles, aire del fútbol, agua entre la nieve, carne de canto.